Es lo más amenazante que has visto en tu vida. Es lo más parecido a Fito, el de Fito, lo principal del maquinero, ¿sabes? Como de... como del fútbol... como rollo. Yo quiero decir que dices que eres de Entrevías, pero yo no te he visto de Entrevías por la vida. Pues, tío, ¿qué dices? O sea, que tú no eres de Entrevías. ¿De qué parte te entrevías tú? ¿De qué parte? De las torres de Entrevías. ¿De qué torres? De la estación de la RFI. Muy cerquita. Yo te me embezar de donde la plaza de la Ronda del Sur. Que no, que no, que no, que no. Mira, yo también te digo, yo no le voy a llevar a Contrario. Pero que eres el concejal de allí, de... No soy el concejal, pero nos conocemos todos, yo no te he visto nunca. Yo no te he visto a ti tampoco. No serás ciego. ¿Cuándo?